Música Es algo indudable que nunca va a ser igual Y va a pasar mucho tiempo para que esto vuelva a ser lo mismo Pero con lo que hay y cumpliendo todas las órdenes sanitarias Pues el fútbol de Costa Rica le ha demostrado al mundo Que si se pueden hacer las cosas y se hacen en forma ordenada Música Obviamente no es lo mismo por las mascarillas Por las diferentes peticiones del Ministerio de Salud Que se están cumpliendo en forma cabal en la mayoría de los equipos Pérez de León es uno de los equipos que en entrenamiento En viajes, en partidos Ha cumplido absolutamente con todos los protocolos Que nos está exigiendo el Ministerio Y aparte de eso la UNAFUT Así es que es acostumbrarse a este nuevo modo deportivo Que de repente es medio incómodo Pero que no queda otra cosa en los que hemos trabajado tantos años En Vietnam el fútbol Música Música Estamos igual que todos los equipos El gran parón que hubo de un mes y medio Casi dos meses Siempre va a perjudicar Porque cada jugador tiene un timing Tiene un momento en que físicamente está bien Y en este momento ninguno Pero ningún equipo Puede estar bien Habiendo entrenado una semana Antes de reiniciar el partido El campeonato Por lo tanto hay que Todavía no se puede juzgar eso Porque es muy parejo Lo que está pasando Hay jugadores que no llegan bien a la bola Han habido muchos paules Porque el jugador llega tarde A marcar No hay tantos goles Porque el jugador que está acostumbrado a rematar Remata Y no está con el timing Predilecto Música En este caso de Pérez Nuestro preparador físico Trabajó individualmente con ellos Por medio de videos Que fueron cumplidos Pero nunca va a ser lo mismo Trabajar en una sala De una casa Que trabajar en una cancha de fútbol O en un lugar Al aire libre Nunca va a ser lo mismo Entonces Yo me refiero a eso Un muy buen trabajo Que haya hecho el preparador físico No es lo mismo trabajar En un patio O en la sala de la casa Música